Tiene un tamaño de coreback de élite. Y aquí por lo pronto en primera oportunidad tienen el primer 10 de DJ Chark, el hombre que está colocándose desmarcado por este lado. Y aquí va a ser segundo oportunidad y cuatro por avanzar. Deciden ir por tierra otra vez y tienen el primer 10, incluso un par de yardas más de las que necesitaba otra vez James Robinson llevándola a carreo. Bueno, pues aquí está la estadística en cuanto a tercera oportunidad. Lo que ha hecho el equipo es el noveno de la NFL. Wilton va con el paso hacia el lado derecho, un poco alto el envío, incompleto. Chris Coley no puede quedarse con el ovoide. El sexto panteador en esta campaña para los yardas. Es correcto, aquí viene con el intento de 52 yardas pegado hacia el lado izquierdo, pero es bueno. Así que Jacksonville, su primera cero principal, pero ya perdiendo 3 a 0. Volvemos. 10 yardas por avanzar. Y aquí va la jugada por el lado derecho, se van a quedar unas 2 yardas del primer 10. Ahí está el ataque terrestre, no quieren arriesgar en esta zona. Además, cuando vemos la repetición de la jugada, para culminar el comentario acerca del fallecimiento de Paul Horne. Un auténtico utility, diríamos, la verdad es que sí, un talento extraordinario el que tenía uno de los grandes de la historia de este deporte. Tercero, portería de 3, el pase es completo y tienen el primer 10. Ahí está Devante Adams con la recepción. Finalmente lo hace así. Aaron Rodgers con Devante Adams consiguen un primero y 10. Y lo veíamos y con el cubrebocas. De aquí viene Royers, primero, portería de 10 por avanzar. Va largo, tiene el receptor completo, puede ser una jugada grande. Ahí está Valdez quedándose con la recepción y se va a escapar hasta la notación. Ahí está Royers vacunando la defensa del equipo de los jaguares. Y Green Bay le está dando la vuelta al partido. Y hacen la jugada grande. Como aquí lo vemos de nueva cuenta, Juan Carlos. Exacto, esto es lo que ocurre con el safety. Observen, el safety se mueve cuando Royers voltea hacia la izquierda, lo mueve de esa manera y deja aislado completamente. Uno a uno a Marquise con el córner. Y esa es la ventaja, eso es lo que se busca justamente en este deporte. Es un deporte de conjunto donde aprovechas las ventajas. Marquise Valdez es canto. Y aquí Luton va a venir con el pase hacia el lado derecho. Completo era justamente Chris Golding, el hombre que veíamos en movimiento antes de que saliera la jugada. Va con él. Enfrentando a los equipos de la conferencia americana en Lambeau Field. Aquí situación de primera oportunidad y de cierre bien por tierra. Qué buena la taqueada. Extraordinario el trabajo por parte de Trey Hendon. Te hablaban acerca de la defensa. Por primera vez en una serie ofensiva tuvieron que despejar. O sea, tenían una racha de nueve partidos. Donde no despejaban en la primera serie ofensiva el equipo de Green Bay. Y aquí ya lo hicieron. Queda un segundo para sacar la jugada. El reloj prácticamente en cero. La alcanzó a sacar. El pase es completo, pero no hay absolutamente nada. Aquí para adelante Adams. De inmediato aparece Claybrook. Otro novato que está alineando como titular. No le permite mayor yardaje. De hecho, está acleada para pérdida de yardaje. De no ser el descontón, están jugando prácticamente perfectos. Sí vino esa genialidad, pero... Pues la verdad es que están teniendo un partido extraordinario. Y aquí va a venir el lado de evolución. Cruzando la yarda 30. La yarda 40. Se está escapando. Cole. Sigue Cole. Se va por el lado izquierdo. Se quita el pateador. Y la va a regresar para la ocasión. El final hizo ese movimiento de cintura. Y el equipo de los jaguares le está dando la vuelta al partido. Ahí está Cole con este gran regreso. Fue fundamental para que Cole, en esta devolución de 79 yardas por la banda izquierda, metiera el acelerador. Corte número uno. Y después aquí, me voy por el centro. No. Hizo titubear a Scott. Y se basta el touchdown. La clave de la jugada. Tercera oportunidad. Seis por avanzar. El pase un poco arriba, pero completo el envío. Estaba completamente desmarcado. Y diez. Pero de la manera en la que se separa Adams de los defensivos, por momentos hace ver muy, pero muy fácil. Y esa fue, ¿se acuerdan? El castigo que no salieron a tiempo los jugadores. En todo caso de que tenga que llegar a esa situación. Aquí es tercera oportunidad, efectivamente. Y seis por avanzar. Royers. Aguanta, aguanta. Se le está acabando el tiempo. Alarga la jugada hacia el lado derecho. Suelta el pase. Y este es completo. Prácticamente en el suelo. Otra vez Valdés es el hombre que tiene la recepción. Qué manera de alargar la jugada por parte de Royers. Y siempre encuentra una alternativa. En la parte central estaba esperando. Marquez Valdés es campeón. Y aquí van a ir en primera oportunidad y diez por avanzar por el centro. Mira una jugada que parecía que incluso no iba a llegar a la línea de golpeo. Al menos sacaron un par de guiardas. Tenga la visita del Papa a determinado estadio para poder hacer el calendario. No es nada sencillo. El paso hacia el lado derecho. Completo el envío. Es el primer y diez. Ahí está Yamal Williams con la recepción. Que consigue la marca del primer y diez. Supera medio campo. Así es que ya están en territorio enemigo. Se quita ese jugador de la defensa. Lo cual le vale muy bien. Todavía alcanza a tomarla. Aquí en situación de segunda oportunidad y siete por avanzar. Mueve la cintura y calla hacia adelante. Aunque no le alcanza lo suficiente para llegar al primer y diez. Williams con el balón. Será tercera y una. Hoy está ganando sobre Washington. Catorce a tres. Alex Smith, por cierto, ya abrió el partido. Que es tercera oportunidad y una por avanzar. Empujando hacia adelante. Creo que con el máximo avance deben de tener el primer y diez. Allá va el oficial prácticamente sobre la marca. Vamos a esperar que lo confirmen. Si hay dos tres en el encuentro. Y aquí busca el doce y el pase que es completo. Es primer y diez y mucho más. Está abriendo el espacio. Completamente desmarcado. Devante Adams. Hace la jugada por el lado izquierdo. Primera oportunidad. Jacksonville cruza de lado a lado. Ya reacciona de manera tardía a Miles Jack, que era el responsable. Y además ahí choca con otro de los receptores y compañero defensivo que estaban en esa zona. Lo cual hace llegar muy... Tratando aquí Royer de sacar la jugada antes de ir a la pausa de los dos minutos. Hace el engaño con Jones. Va Royer. Va Royer. Sigue Royer. Y él mismo tiene la notación. Ya tiene una jugada por ahí. Era un pase de notación. Y ahora por tierra. Está haciendo la carreo. Y el equipo de Green Bay está retomando la ventaja en el partido. Ganan ahora 13 a 10. No deja de ser sin duda divertido. Es una read option en donde engaña completamente al linebacker externo, que era el que se estaba clavando. En la posición número 11, en la cantidad de yardas ganadas en la historia de la NFL. Pasa interceptado, Ernesto. Efectivamente, viene la intercepción y aquí viene el regreso. Y se van a quedar a la altura de la yarda 26. Viene la intercepción por parte de Adrian Amos. Después viene con la devolución. Ryan Amos está consiguiendo su primera intercepción de la temporada. El equipo de Green Bay está con 14 puntos. Rápido suelta el pase completo con Jones. Y va a quedar adelante de la marca del primer 10. De Aaron a Aaron, la combinación. Luego de que Luton efectivamente sufriera esa intercepción. La segunda del año para el Royers. El pase largo. Tiene el receptor y tiene la notación. Qué gran recepción. Demante Adas. Royers con dos pases de notación en el partido. La pérdida de valor. Es decir, la intercepción tiene consecuencias. Este por 10 puntos, aunque hay un castigo en la jugada. Vio claramente, mi querido Ernesto. Un agarrando clarísimo. Observen al tackle del lado derecho. Está ahí al centro en su pantalla. Al 41 lo va a agarrar ahí. Y es que va contra el movimiento natural. Y por eso se alcanza a apreciar muy fácil en la toma normal de la jugada. Ya Royers estaba saboreando su segundo pase de notación en el partido. Le queda todavía en tiempo fuera el equipo de Green Bay Adams con la recepción. El pase que los va a colocar a la altura de la yarda 20. Ahí está Demante Adams con la recepción. Y aquí está Crosby entonces para intentar el gol de campo. Colocarse con 17 puntos. Salir al descanso. Viene la patada cargada hacia el lado derecho. Pero es bueno. Bueno, pronto para esta semana. Están con récord de 8 ganados, 0 perdidos. Nunca habían estado así en su historia. Royers va a venir con el pase. Balazo completo. Le envío. Y Adams al final está soltando el balón. Y el equipo de los Jaguares está recuperando. Lo doyde. Después de que les había resultado el pase completo. Ahí aparece Mal Jack para quedarse con el balón. Entonces Lutton va a tener una inmejorable posición de terreno. Y ha hecho quedar mal porque toma el balón. Toma separación también sobre el defensivo. Pero cuando viene la tacleada, le sueltan el ovoide y Mal Jack. Cuando se cambia, justamente observen. Traía el balón en el brazo derecho. Y se cambia el balón para el lado izquierdo. Tenía la campaña. Pues aquí va a ir por tierra en primera oportunidad. Alcanza a doblar la esquina. Se abre el espacio. Se puede escapar. Ya voló un pañuelo, aunque el oficial está marcando la anotación en este acarreo por parte de James Robinson. Es en contra del equipo de los Jaguares. Ahí está la infracción. No hay anotación, evidentemente. Sexto por tierra, pero su octavo de la campaña, Alex, en total. Recordando que ya tiene dos por aire. Siendo el novato con más puntos. Necesitan la yarda seis para colocarse en situación de primera oportunidad y gol. Pero busca la anotación y la están consiguiendo. Balazo y cobra. Está desmarcado. Tiene la anotación. El salta. Él se alcanza a llegar a esa parte. Y bueno, pues la diferencia es de un punto. El balón suelto tiene consecuencias. Sigue ganando Green Bay. Pero con el extra, los Jaguares pueden empatar el partido. Botil, pero aprovechando que no hay público, no hubo quien lo bajara. Ahí en la celebración a Kill and Cole. Qué bien se cuelga de la lámpara. Baja el balón, lo lleva al pecho. Y aquí necesitan ocho yardas. Ya están en territorio del equipo de los Jaguares. Tiene Royers. Sigue Royers. Suelta el pase. Interceptado el envío. Se equivocó el Royers. Los Jaguares van a tener el balón en su poder. Otra vez la defensa haciendo el trabajo. Cindy Jones es el hombre que está. En la temporada, un coreback muy fiable, muy seguro. Comete muy pocas veces el error que acabamos de ver. Iba muy pegado al defensivo. Y le faltó ponerlo más hacia enfrente donde estaba Marqués Valdés. Pero esta es experiencia. A la experiencia del defensivo. Primero, Portilla Díez por avanzar en la recta final del tercer cuarto. Estamos teniendo un partidazo. Aquí está Bluto en el engaño por tierra. Y viene con el pase largo. Buena recepción. El pase es completo. No era nada sencillo. Y Shark tiene una gran recepción. De loboide por parte de DJ Shark. Hay un ligero empujón. Después gana elevándose en el brinco. Al final cae y suelta el balón. Termina por ganarlo. Una gran jugada de 21 yardas en la ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Los drafteados te dejan en muy mala posición. No rinden lo que tenían que rendir. Y unos corredores de cualquier jugador que no llegó por el draft. Es cuando aquí vemos a DJ Shark en una buena atrapada tomando la banda. Y que te dan unas gratas a decir. Retomar la ventaja en el partido. Y van por tierra. Se quita el primer contacto. Encuentra el espacio. Y está consiguiendo la notación. Aunque voló un pañuelo. James Robinson llevándolo a Boide. Insisto, hay un castigo en el terreno. Vamos a ver de qué se trata. Aunque en oficial brazos. Y es que efectivamente no hay que tomarlo en cuenta esta jugada. Porque es castigo en contra de los jaguares. Ya van dos veces Juan Carlos. Que le quitan un touchdown a Robinson. Lleva cero. Pero él evitó el segundo. Porque Sognese evitó el primero. Ahí está él agarrando. Arriba a la izquierda. Un equipo con récord perdedor. Como ya sucedió con los halcones marinos. Se queda con la división. Luton se mete en problema. Suelta el pase completo al envío. Y no les va a alcanzar para llegar al primer y 10. Esa es situación de tercera oportunidad. Y 12. Pero evidentemente le están acercando aquí. De hecho en algunas publicaciones. En el roster lo colocaban. Porque no le habían dado el número. Como el doble cero. Aquí aparece ya con el número 3. Y son tres puntos de diferencia en este momento. 25 y la 26. Tercera oportunidad y 9. Royers. El pase solo. El receptor completo al envío. Van a llegar prácticamente hasta mediocampo. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa con el córner? Está en cobertura personal. Se cayó. Y es lo que identifica perfectamente Aaron Rodgers. Se cayó el defensivo. En este caso se trata. Y una intercepción. Necesitan cuatro yardas. Y las van a buscar por tierra. Por el lado derecho. Tienen esas cuatro y mucho más. Ahí está el acarreo de Jones. Por el lado derecho. Primera oportunidad y 10. Y un bunch del lado derecho. Los dos receptores bloquean hacia adentro. Y sale la línea ofensiva de Trampa. El envío va a ser primera oportunidad y gol. Y mucho más. Ahí está. Marquise Valdez quedándose con la recepción. Tocando la puerta del equipo de Green Bay. Buscando retomar la ventaja. Queda tan solo en la yarda 6. Observen a Marquise Valdez. Está completamente solo. Nadie estaba frente a él en la cobertura. Y esto lo identifica otra vez Rodgers. Primera oportunidad y gol. Y aquí Rodgers tiene todo el tiempo. Flota el paso. Un poco alto. Buena la recepción. Completo. Anotación. Qué buena jugada por parte de Levante Adams. El tercero era sencillo. En esta ofensiva aquí. En esta jugada. Sale trotando. Rodgers parece que le va a entregar el balón a su corredor. Es un engaño ahí Adams. Y dice ahora sí acelero. Le pone velocidad y el envío. El balón está en la yarda. 47. Y aquí está Luton. Aguanta, aguanta. Viene con el pase. Tiene el receptor completo. Pero no les va a alcanzar para el primer y 10. Y con esto quizás nos vamos ya. Gada por el centro con Robinson. Cruza el plano. Consigue la primera oportunidad. Una oportunidad importante, vital para el avance de Jacksonville. Llegó a este partido Rodgers con 182 inicios como titular. En su serie, en la historia. Segunda oportunidad y 10. Luton en problemas. Lo van a detener detrás de la línea. Se colapsa la bolsa de protección. Y el equipo de Green Bay haciendo la gran jugada. Rashan Gary haciendo la captura. Es de tuya. Exacto. Para que se pongan en comunicación con nosotros. Aquí en problemas. Luton otra vez. Se mueve hacia su lado derecho. Está perdiendo el equilibrio. Ya está diciendo el oficial que esto terminó. Es cuarta oportunidad. Se le está viniendo al mundo encima. Al equipo de los jaguares. Cuarta oportunidad. Y Arizona ya le puso un número al casillero. Están ganando 3 a 0 con un gol de campo. Sí, de 23 yardas ese gol de campo. Y aquí, bueno. Por un lado va para un lado. Va para el otro. Alargando, alargando. Simplemente suelta el pase ahí con Robinson. Que estaba prácticamente fuera. Así que va a venir el equipo de Green Bay al ataque ya para finalizar esto. Y se van a colocar con récord de 7 ganados y 2 perdidos. Y para los jaguares de Jacksonville, 1-8. Ahora, lo que sí es que hay que agradecerle a los jaguares. Nos dieron un partido, la verdad, muy entretenido. Donde lo tuvieron todavía hasta los últimos instantes con la posibilidad de poderlo sacar.